Música Buenas noches familia, bienvenidos sean todos ustedes al contenido de Vida Integral de esta semana. Con mucha alegría tratamos todas las semanas de traer invitados que procuren comunicar a Dios desde diferentes áreas de sus vidas. Esta semana no nos quedamos cortos tampoco, aunque nuestra invitada es apenas una jovencita de 16 años, pero a su corta edad ha logrado grandes logros, grandes retos. Y me permito leerles un poquito de la vida de esta jovencita. Ella es una gran influencer, pero en el buen sentido de la palabra, logrando, digamos, comunicar e inspirar a todos o a gran parte de los de su generación. Esta jovencita familia, escúchenme bien esto, ha entrevistado a figuras como el presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella, como la primera dama, la señora Raquel Arbaje, al ex ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, a la directora general de Ética e Integridad, Milagros Ortiz Bosch, tiene un segmento fijo en uno de los programas con más audiencia en la televisión secular, que se llama El Mismo Golpe. Esta muchachita lleva un proyecto hermosísimo con el que vamos a conversar con ella. Es el proyecto donde ella trata de hablar sobre la historia de nuestro país y sobre todo de la importancia de las instituciones públicas. ¿Quién es nuestra invitada de esta semana? La señorita Valerie Marie Díaz, con nosotros. Yo soy tu hermana Hermis Félix y yo te invito a que no te pierdas este programa, porque yo misma tengo una gran curiosidad de cómo esta niña fue formada, cómo fue impulsada todo esto, ¿verdad? Y cómo ha ido logrando todo esto a su corta edad. Es un programa bellísimo. También tendremos nuestro segmento Leer es Crecer, que hace mucho no lo traíamos. Traemos ahí un libro que les va a encantar verdaderamente. Así que nos despegamos unos breves instantes y estamos de regreso en unos segunditos. Y estamos de vuelta, mis hermanos, con el contenido de Vida Integral. Con muchísima alegría yo les ratifico todo lo que les comunicaba en la introducción del programa. Les hablé largamente de nuestra especial, pero verdaderamente especial, invitada que tenemos en esta semana. Vamos a darle la bienvenida, pero si usted nos acaba de sintonizar, porque es nuestra entrevista central, yo voy a recordarles que es una jovencita de tan solo 16 años. Y ustedes pensarán, wow, cuántas vivencias tendrá una persona a esa edad. Les cuento que muchas, muchas, muchas y grandes vivencias. Ella con tan solo 13 años pudo, digamos, materializar lo que era su sueño en ese momento, de comunicar e inspirar a los de su generación. Y esta jovencita tiene, pues, el valor, las agallas, ¿verdad? Y el deseo de hacer tantas cosas buenas. Que ha entrevistado desde la primera dama, Raquel Arbaje, hasta grandes personalidades. Yo voy a permitir que ustedes lo escuchen, pero de sus labios. Que de todos modos, ustedes sepan que yo me siento sumamente orgullosa, porque es como una pequeña hija para todos nosotros, que somos padres. Y recibimos con un aplauso, los que nos acompañan aquí, a Valerie Marie Díaz. Bienvenida, Valerie. ¿Cómo estás, mi niña? Muy alegría tenerte aquí. A ustedes, gracias por invitarme, a usted, y no, realmente, gracias. Y esas palabras tan lindas me hacen sentir, no orgullosa solamente de mí, sino también del proyecto y de cada joven dominicano que está presente, supervisándolo, viendo, o sea, en general, muchísimas gracias. Mira, cuánta madurez en esta niña, Dios mío, hasta para responder. O sea, se te nota una convicción y una alegría en lo que haces. Es así, es realmente así. Yo soy súper feliz con todo lo que hago. ¿Verdad que sí? Vale la pena. Lo vale. Qué bueno. Gracias por decir que sí, Valerie. Gracias por aceptar nuestra invitación al Canal Católico de la Familia, fomentando los valores, la familia, y comunicando a Dios, porque sabemos que tú también eres una niña con temor de Dios y de fe. Yo creo que todo esto sería imposible hacerlo, sin temor de Dios, ¿verdad? Sin Dios a la cabeza. Así es, 100%. Qué bueno, qué bueno, Valerie. Pues a tu corta edad, yo veo que has hecho tantas cosas, que has logrado tanto, que yo digo, ¿qué habrá logrado esta muchachita a los 50, a los 60 años? Es una señorita con tantos logros como muchos de nosotros a nuestra edad ya quisiéramos tener. ¿Cómo comienza todo esto contigo, Valerie? ¿Cómo nace esta Valerie, que es muy conocida en las redes sociales y en los medios, pero que tal vez no mucha gente conoce a la Valerie de adentro, ¿verdad? A esas partes, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo conoces a Dios? ¿De dónde sale todo esto, este movimiento? Bueno, realmente tú inició desde que yo nací. ¡Oh, wow! Tal cual. Yo siempre he sido una joven demasiado curiosa, demasiado atenta, una joven que pregunta demasiado. Todo yo lo preguntaba. O sea, no había una cosa que yo no preguntara. Y entonces yo siempre estaba tratando de averiguar de todo. Yo iba por una calle y yo decía, mami, ¿por qué esta calle se llama así? ¿Y quién es ese monumento? ¿Y esa estatua, ese busto? ¿Quién es esa persona? ¿Qué reto tenía tu mamá? Mami a veces, mami a veces se dice, pero ahí me decía, búscalo en Google. Porque como toda persona normal, no solamente adulto, sino en general, no todo el mundo se sabe todas las cosas. Claro. Uno poco a poco a veces va aprendiendo en el día a día. Mami misma me dice, Valerie, yo aprendo contigo en el día a día. Porque es como yo lo investigo todo, ahí es que yo después lo publico y así yo voy aprendiendo. Entonces, todo nace de una niña que siempre ha sido muy curiosa, de una niña que le gusta mucho la historia, la cultura, que le gusta aprender sobre su país, mi queridísima República Dominicana. Y ha sido un proyecto que inició de ahí, o sea, surgió desde los inicios, o sea, así usted entiende más o menos. Claro que sí. O sea, una joven que siempre preguntaba tanto. Y yo le dije, mami, ¿pero por qué no hay una persona que esté hablando sobre estas cosas, sobre historia, sobre cultura, sobre nuestro país? Claro. O sea, una persona joven. Porque sabemos que hay personas mayores que sí comentan que en el 1900 tal, pero eso a veces a nosotros, a los jóvenes, hay que ser honestos, a veces no conectamos. Sí, hay historiadores que están permanentemente, pero muy rara vez jovencitos que lo estén diciendo en su idioma, en su estilo. Exacto, una forma que conecte, que comprenda. Exacto. Y así fue como poco a poco yo inicié el proyecto, o sea, yo tenía como un año atrás, y le dije, mami, yo lo quiero empezar a llevar a cabo. Ella me dijo que estaba bien, ok. Y entonces entramos en plena pandemia. Y en pandemia, ahí fue que yo empecé a salir a la calle, a grabar mis videos. En plena pandemia. En plena pandemia. O sea, tal cual que uno no podía salir sin una mascarilla, o sea, así, a ese nivel. Y yo empecé a hacer videos, y empecé a subirlo en las redes, y así inició el proyecto. Y sobre, en relación a Dios, con relación a Dios, siempre he estado en mi vida, desde pequeña. Mis abuelos son católicos, yo soy católica. Ellos siempre me criaron desde pequeña, enseñándome, mis padres también, pero principalmente mis abuelos, me criaron enseñándome que Dios es por lo cual nosotros vivimos, que primero va Dios sobre todas las cosas. Bendito sea Dios. Ellos siempre me criaron, que si, me criaron diciéndome que si tú estás con Dios, que si Dios te guía, que si Dios está a tu lado, que si Dios carga tus pesos, tus, todos tus, tus cargas, tus bultos, así, ellos me lo explicaban de una manera muy, muy pequeña. Pero muy realista. Claro, para mí sí fue así. Para mí siempre ha funcionado así, para mí Dios es todo, y realmente yo sin Él no hubiese llegado aquí. Algo que yo siempre digo, que es uno de los, es como una de las frases que más me gusta, que yo, es algo que me identifica, es que yo siento que Dios me puso un regalito en las manos y me dijo, toma, ese es tu proyecto, cuídalo, protégelo, hazlo crecer, que las personas lo conozcan, se lleve a cabo, pero no solamente para ganar seguidores o para ganar likes o followers o nada que ver. Todo es para que los jóvenes se sigan motivando, sigan aprendiendo, conociendo, tanto como los niños y los adultos. O sea, de verdad que esto ha sido para mí una experiencia inolvidable. Qué hermoso, Valerie. Vamos a entrar un poquito más en el proyecto, pero en este segmento me encantaría escuchar o que los jóvenes escuchen de tus labios el papel que ocupa Dios en tu vida, porque viene cierto, me dicen, Dios es todo, y tus abuelitos y tu madre te lo han inculcado, pero cómo lo ha vivido Valerie en sus adentros, en su comunicación personal con Dios, en su encuentro personal con Dios, en sus vivencias en la Eucaristía o en visitas al Santísimo, no sé si lo frecuentas. ¿Cómo llevas tu vida espiritual, tu relación con Dios? Bueno, yo realmente, yo soy muy cercana a Él, desde mi punto de vista. Yo me siento bastante cercana a Él. Qué lindo escucharlo. Gracias. Yo realmente, cada vez que puedo, hablo con Él. Ustedes saben que en muchas ocasiones, cuando una persona está en apuros, o en aprietos, uno dice, ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Pero yo siento que yo lo llevo a un poquito más. Yo siento que cada vez que yo de verdad quiero hablar con Él, yo hablo con Él, no solamente para pedirle cosas. Yo cada vez, yo rezo todas las noches y a veces en la mañana. Bueno, oro realmente. ¿Cómo oras? Sí, orar. Porque rezar es, ajá, sí. Bueno, yo normal, yo cuando me voy a dormir, que ya estoy acostada, arropada, todo, ahí yo cierro mis ojos, Padre Nuestro, y después empiezo a hablar con Él. Inicio diciéndole gracias por todo, después le pido perdón por las cosas que yo veo y que no veo que hago. Y al final, pues yo le pido lo que yo necesite, ya sea salud para mi familia, ya sea que poco a poco yo vaya aprendiendo más, que me dé paciencia, que me aplique los valores en la vida, que yo pueda seguir progresando. O sea, esas pequeñas cosas que tal vez para nosotros sean muy grandes, para Él tal vez sean pequeños detalles que si Él ve que tú te esfuerzas y estás haciendo las cosas bien, Él sí te va a ayudar. Qué hermoso, qué hermoso. En tu día a día procuras acercarte a Dios a través de la oración. Así es, así es. ¿Por qué entiendes tú, Valeria, que eres tan madura y que estamos en el tema de la fe? Gracias. ¿Qué nos cuesta tanto acercarnos a los jóvenes comunicándoles a Dios o acercar los jóvenes a Dios? Bueno, realmente eso es para mí, desde mi punto de vista, es un tema de costumbre, de crianza. Si a un joven no lo criaron con el tema tal vez católico, cristiano, evangélico, o sea, si a un joven no lo criaron con el tema, con el tópico de Dios, tal vez sea más difícil que ellos se sientan conectados o acercados a Él. Pero eso no quiere decir que no esté presente en sus vidas. Por ejemplo, tenemos entendido que en los colegios, por ejemplo, en la mayoría de los colegios, depende también de su religión, los colegios todas las mañanas hacen la oración junto con el himno, la bandera, todo eso, hacen la oración, normalmente depende, como le dije, la religión, hacen actividades religiosas y así. Entonces, yo pienso que hay veces que sí conectan con Él, a pesar de que no lo tengan tan presente en sus vidas, yo siento que sí. ¿Has pensado, por ejemplo, en ese proyecto tan bonito, que luego vamos en el próximo segmento a abundar un poco más, en ese proyecto, comunicar también a Dios a través, porque hablas de valores, hablas de historia, hablas de cosas contundentes y que a todos nos interesa saber. Yo asumo que no te sigues solamente jóvenes, te siguen mucha gente adulta, porque encuentras información que no encontrarás en otro lado. Además, la frescura, y lo orgánico que lo haces, lo haces muy bien, haces un trabajo hermoso. ¿Has pensado, tal vez, en algún momento en comunicar a Dios desde ahí, tener algún segmento, algunas frases, algo para tratar de acercar jóvenes a Dios? Bueno, yo realmente, cuando hago videos sobre los valores, yo me baso principalmente en las manos de Dios y lo pueden ver inclusive en mi página. O sea, en muchas ocasiones yo estoy en actividades y me toca ser maestra de ceremonias, por ejemplo, y yo inicio siendo maestra de ceremonias, pero yo digo gracias a Dios por permitirnos estar aquí. O sea, a veces uno no necesita, desde mi punto de vista, por supuesto, a veces uno no necesita tener, por ejemplo, un segmento donde tú conectes con Dios. Hay veces donde yo siento que si tú le dices a un joven, simplemente se lo mencionas, poco a poco ellos van iniciando el tema, les va dando curiosidad y así es en el diario vivir. Va como quedando en el corazón. Así es en el diario vivir. Pero a pesar de todo, yo sí hablo de Dios, pero yo no lo promo tanto en las redes. O sea, yo siempre estoy con él, por supuesto. Yo siempre estoy con él, por supuesto. Pero yo no tengo, no había pensado en tener un segmento sobre, hablando del tema, pero no sería mal. Hablando de lo religioso, pudieras. De hecho, yo cuando te veo, veo que hablas de virtudes, hablas de valores. Entonces, es lo mismo, es la esencia de esto. Tu obra es muy bonita, ese regalito que Dios ha puesto en tus manos y yo creo que lo has hecho crecer. Ese bebé que Dios puso en tus manos lo has hecho crecer y lo vas haciendo muy bien. Y qué bueno saberlo y que las familias que nos ven sepan que es una niña, ya dice, todo esto comenzó desde que nací. Desde que naciste comenzaron a inculcarte a Dios valores morales y también pues las virtudes. Qué maravilloso escucharlo de tus labios. Asevera esto de que debemos encaminar al niño en su camino y de grande no se apartará de él, como nos dice, verdad, la palabra de Dios. Pero a mí me encantaría saber, Valeria, para entrar como un poquito más en tu ambiente, no ser yo tan formal, porque puedo ser tu mamá perfectamente. No se preocupe. ¿Cómo tienes tú ese encuentro con Dios? ¿Hay algún momento de repente, no sé, que puedas compartir con tus seguidores, con los seguidores en Televida? ¿Algún momento de una experiencia con Dios? ¿Un momento de oración intenso, algún toque, alguna certeza? ¿Hay algo de eso en medio de una eucaristía? ¿Algún momento de esto que la gente no conozca y que de repente puedas compartir? Bueno, realmente no creo que haya pasado un momento tan fuerte como que se pueda compartir. Un momento donde yo me haya sentido así, pero sí me ha pasado que en una ocasión mami estaba de viaje, eso ni ella lo sabe. Se está enterando ahora. Sí. Mami estaba de viaje. Son pequeños detalles, o sea, pero son cosas que tal vez para la otra persona, el televidente, no lo sienta tan, pero para mí sí fue mucho y más que yo era más pequeña. Yo tenía algunos 10, 11, por ahí. Una niña de 10 años. Y resulta que mi mamá estaba de viaje y usted sabe que cuando sus padres se van de viaje, sí o sí, y más cuando es la mamá, uno siempre termina llorando en algún momento. Entonces, yo recuerdo que yo estaba en mi casa, yo he sufrido de asma desde que yo soy chiquita. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo estaba apretada, apretada, yo estaba, o sea, yo estaba, que no podía respirar, o sea, nada, yo no podía respirar. Y yo me acuerdo que a esa hora mami estaba durmiendo. Digo, no, no sé si era de día, no sé, mami creo que estaba en una mesa, ya no sé, no me acuerdo. El punto es que yo estoy en mi casa, acosté en mi habitación y yo estoy tan apretada y me siento tan mal, yo me siento, o sea, yo estaba acostada y yo me siento, yo digo, espérate, y yo me pongo a hablar con Dios, yo me pongo, o sea, yo le digo, perdóname por todo, perdóname, o sea, yo era una niña que realmente no había hecho nada malo, pero tal vez para mi mente sí era, por ejemplo, un, mami, no quiero hablar contigo, un papá, para mí eso era grande. O sea, pequeñas cosas, yo le pedí perdón por todas las cosas que tal vez yo no veía, yo le dije, gracias por todo, yo le dije, por favor, ayúdame, porque es que estaba, yo estaba congestionada, que no podías respirar, exacto, pero yo, en ese momento, mi bombita, o sea, el inhalador, se había acabado y papi estaba durmiendo y yo no lo quería despertar porque yo siempre he sido muy, déjalo tranquilo, o sea, mi mamá, así tan durmiendo, yo no los molesto y así, entonces, ¿qué yo hice? Entonces, ¿qué yo hice? Yo me puse a hablar con Dios y mire, o sea, yo no estoy relajando ni nada, hablando en serio, en menos de cinco minutos, ya yo me sentía perfectamente bien, a un nivel, sin haber usado tu bombita, nada, o sea, a los cinco minutos, ya yo estaba a un nivel de que yo me podía parar y ponerme a correr, y yo hice así, yo me acosté, y a mí ya se me salió la lágrima, o sea, y yo podía respirar y yo le dije, gracias, porque ese fue un momento para mí, yo sé que muchas personas tal vez los tengan más fuertes, pero para mí eso fue algo, algo impactante. Te cuento, mi niña, te cuento que es un gran momento de la manifestación de Dios, porque Dios está en lo pequeño, en lo grande, en lo sencillo, Él está en todo, y tú en ese momento estaba tu vida en peligro, porque tenías una crisis asmática y no tenías tu medicamento ni tenías a tu mamá cerca, entonces, ¿quién vino en tu auxilio? A quien tú acudiste, el poder de la oración y el hecho de que Dios siempre está a nuestro lado, es un gran testimonio de sanación, bendito sea Dios. Nosotros tenemos que movernos a una breve pausa, pero qué hermoso despedirnos este segmento con ese testimonio de tus labios, porque cuántos jóvenes vivirán momentos como este y no se acuerdan de orar, no se acuerdan que Jesús siempre está ahí, que una plegaria y basta para que eso sea solucionado. Estamos acompañados de Valerie Díaz, una jovencita con grandes testimonios de Dios y con una gran misión en base a las virtudes y los valores, así que usted no se mueva de su asiento, porque en el próximo segmento seguimos conversando con ella y entrando más en su proyecto, en su corazón y en su estilo de vida. Ya volvemos. Continuamos con nuestro contenido de vida integral de esta semana y ustedes saben o los que no sepan y nos acaban de sintonizar que tenemos a una jovencita maravillosa, una niña de fe muy católica con grandes testimonios de Dios en su vida. En el primer segmento nos acaba de contar un testimonio hermosísimo, pero que también lleva un proyecto muy bonito de grandes valores y de gran investidura en nuestro país porque habla de historia, habla de valores y ha llegado y lo vamos a ver en un momentito a entrevistar grandes figuras. Valery, continúa con nosotros. Cuéntame un poquito entonces, Valery, ¿cómo comienzas a acercarte a estas grandes personalidades? ¿Has sentido miedo? ¿Se te ha hecho difícil? ¿Se lo has puesto a Dios en las manos? Al igual que tienes, como dices, Dios está en todas las áreas de tu vida, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, yo realmente, ¿cómo lo explico? Eso fue algo súper inesperado, o sea, eso fue algo que se dio como de un día para otro, así como dicen. Yo inicié el proyecto y el primer ministro que si no me equivoco fue Eduardo Estrella, el senador, si no me equivoco fue el primero, ¿verdad? Ajá, tengo una pequeña confusión. El presidente del Senado. Exacto, el presidente del Senado fue la primera persona que yo entrevisté, o sea, una gran personalidad. Yo fui, me acuerdo que hice todo un recorrido, una entrevista, hice un video y ese fue el primer video como de una entrevista. ¿Y cómo te preparaste? ¿Qué hiciste para todo esto? Ay, usted no me lo va a creer si yo se lo digo. Honestamente, yo nunca me preparo. Yo llego y empiezo a hablar. O sea, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en el día a día yo digo, ay, yo quiero ir para tal institución porque yo tal vez no sé cómo funciona o tal vez quiero llegar más a fondo o ver los proyectos que están inculcando a través de la juventud y todo eso. Y entonces, yo me quedo como, y ahí voy haciendo mis preguntitas en el día a día. Por ejemplo, si yo, si mami está haciendo la cita y es, vamos a ponerles el jueves, vengo yo y pongo como que, ah, ¿qué proyectos ustedes tienen para la juventud? Ay, ustedes tienen pasantía. O sea, cosas pequeñas, así pequeñas y después en el día a día yo los voy arreglando hasta que llegue el día. Pero yo nunca estudio, yo no lo preparo. O sea, no sé, yo soy natural. Por ejemplo, hoy yo vine, mami me dijo como que, mira, tenemos tal día y yo dije, sí mami. Yo le dije, mami, tenemos tal día y así estábamos las dos. Y pues yo vine y cuando yo vine, mami me dijo como que, Valerie, mira, ve, como que, y yo dije, no mami, tranquila. Y mami ya se rindió porque es que yo siempre llevo el lugar y yo digo lo que yo pienso tal cual. Yo digo lo que, o sea, las curiosidades que yo tengo, o sea, en general, yo no, yo casi no soy de esas personas que se embotellan y se preocupan. Es bueno saberlo, pero yo creo, o no sé, te pregunto, tú corroborarás conmigo, antes de ir a una entrevista, sientes nervios, oras, te pones en las manos de Dios, dejas que las cosas fluyan. No, yo realmente dejo principalmente que las cosas fluyan. Yo, por supuesto, si tengo, si sé que, por ejemplo, esta tarde, yo tengo una entrevista, en la mañana yo digo, ay, por favor, Dios, permíteme que me vaya bien. y ya, y continúo mi día hasta que llega, yo no soy de ponerme nerviosa, realmente, lógicamente, en algún momento, uno siente un cosquilleo ahí en la panza, en el estómago, pero realmente no. Pero hacen lo más importante, porque te pones en las manos de Dios. Así es. Lo vas a hacer, y aunque no estás leyendo nada en particular, digamos, pero estás pidiéndole a Dios que dirija lo que vas a hacer, y se lo estás poniendo a Él en sus manos, y eso es lo más importante, que nuestros jóvenes sepan que tus proyectos están en las manos de Dios, y que van dirigidos por Dios. Qué bueno saberlo. ¿Qué pudiste aprender del señor Eduardo Estrella? ¿Qué puedes sacar de esa entrevista? Una entrevista que fue hace tanto tiempo. O sea, yo con 13, yo tenía 13. Déjenme ver. Sí, tres años ya. Ajá. Ya voy a cumplir en octubre, el 23 de octubre, cumplió tres años en el proyecto, o sea, que lo inicié. Bueno, realmente de Él, tal vez yo no podría decir qué cosa exactamente yo recuerdo, por ejemplo, me dijeron tal cosa, es algo que ya yo llevo en mi día a día, porque usted sabe, cuando usted aprende algo, usted tal vez no recuerda quién se lo dijo en el momento que uno lo aprendió, uno solamente lo sabe. Lo vas aplicando. Exacto, y yo sé que en ese momento yo aprendí mucho, yo aprendí que es la cámara alta, la cámara baja, yo aprendí cómo se divide, cómo iniciar un proyecto de ley, cómo someterlo, o sea, yo aprendí muchísimas cosas, pero si yo pudiera aprender algo del señor Eduardo Estrella, es que para mí es una persona dedicada a su trabajo, es una persona que realmente apoya mucho la juventud, es una persona que, o sea, se ama su trabajo, le gusta su trabajo, y sí lo aplica en el día a día y en su diario vivir, y según lo que yo pude ver, yo vi que es alguien que sí recibe muchos jóvenes, que recibe muchas entrevistas, o sea, para poder ayudar, para que los hombres sigan aprendiendo, hacen muchas actividades chulas en el Senado, yo tengo muchos amigos que me dicen, ah, hoy me toca ir al Senado como en grupo, y yo digo, ay, pero qué chulo, mira, y han pasado tres años y todavía continúa, o sea, no ha parado, entonces, de verdad, que yo lo felicito a él y felicito al Senado porque... Qué bueno, y de nuestra primera dama, ¿pudiste aprender algo que puedas recalcar o hay algo que recuerdes? Cuéntanos, comparte con tus seguidores y con los seguidores de Televida. Bueno, realmente, la primera dama, Raquel Arbaje, para mí, es un amor. Yo sueño con entrevistarla, si tú eres su amiguita, cuéntale por ahí, que tú conociste a alguien que quiere entrevistar, yo quiero sentarme con ella. Yo le dejaré saber. Ah, le sabe. Pero realmente, sí, la primera dama, realmente, para mí, es, primero, la primera mujer del país, la primera dama, y ella realmente ha sido una persona súper amorosa, súper apoyadora de la buena manera, no la apoyadora de la mala manera, apoyadora, que es una persona que se preocupa por el país, que se preocupa por los jóvenes, es una persona entregada, o sea, ella realmente ha sido, ha sido para mí algo esencial en mi proyecto, porque ella fue una de las primeras personas que me recibió, o sea, usted sabe lo que es, que yo inicio el proyecto en octubre y en diciembre, yo estaba haciéndole la primera entrevista. O sea, yo me sentí como, no es que yo me sentí una joven demasiado en ese momento, privilegiada, destacada incluso, o sea, yo me sentí, cómo es posible que yo llegara aquí, al lado de la primera dama, haciéndole una entrevista, incluso ella me dijo que yo fui la primera persona que la entrevistó durante el inicio del periodo. Y cómo se desarrolló la entrevista, cómo estuvo todo esto, qué pudiste sacar o aprender de allí. Bueno, realmente, la primera vez que yo la vi fue una mini entrevista, o sea, ¿te recuerdas, mami? Sí, fue como un, fue como un, ¿qué vio en el día de hoy? ¿Cómo se sintió? O sea, fue algo así, fue una pequeña pregunta y de ahí, pues, guió a la siguiente vez que nos vimos a hacerle una entrevista, que fue al año siguiente, porque la primera vez que yo la vi fue en el encendido del árbol del Palacio Nacional, esa fue la primera vez que yo la vi, que yo estuve en el Palacio incluso, o sea, aprendí muchísimo, conocí mucho y pues así, pero realmente no fue una cosa como que yo pueda decir, yo aprendí tal cosa, porque fue hablando de experiencias sobre esa noche. Qué bueno, y qué pudieras tú en tu experiencia con estas grandes personalidades, porque estamos hablando de la primera dama, del expresidente del Senado, qué puedes decirle a los jóvenes que te ven ahí hoy en día y que dicen, bueno, no sé, tal vez Valery consiguió esto, porque alguien la ayudó, porque alguien lo, y no saben que probablemente tú saliste al ruedo, como dicen tú misma, contando solo con la gracia de Dios y obviamente el apoyo de tu mamá, pero no tenías padrinos ahí para nada de esto. ¿Qué puedes decirle a esos jóvenes que te están viendo y que tal vez tienen miedo de emprender, de comenzar lo que son sus sueños o lo que quieren hacer? Realmente puede sonar cliché, pero es la verdad, es lo que yo pienso. Sí. Deben cumplir sus sueños, o sea, yo sé que a veces es complicadísimo, yo sé que a veces hay muchos ámbitos, maneras, formas que nos limitan y a veces nos evitan poder llegar a ese lugar que queremos llegar, pero lo que yo les digo es que lo intenten, honestamente, que se esfuercen, que aprendan, que busquen la manera de ser buenas personas en el día a día y Dios los va a recompensar, porque honestamente yo soy una persona, yo estoy hablando de mí porque es, usted sabe, mi experiencia, mi poca experiencia, cuando yo a veces me siento limitada, cuando yo a veces digo, no, pero es que hay que pararlo, o sea, hay veces que uno se agobia mucho, hay veces que uno está overwhelmed, o sea, que uno está lleno de muchos pensamientos y a veces uno dice, espérense, vamos a darle como que un break a la cosa, ahí es donde yo respiro, yo hablo con Dios, yo le digo, dame paciencia, dame responsabilidad, ayúdame a poder cumplir, porque para nosotros lograr nuestros sueños, tenemos que ser personas que se esfuercen, tenemos que ser, ¿cuál es la palabra? Bueno, dedicados, perseverantes, gracias a la palabra, perseverantes, dedicados, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en las manos de Dios, tenemos que nosotros poder lograr, impulsarnos cada día, aunque sea pequeños pasos, nuestro granito de arena y así poco a poco, yo sé que vamos a llegar donde cada uno quiere. Qué hermoso, yo tengo el corazón henchido, mija, escuchándote, porque qué hermoso, escucharte decir, cuando me siento así, yo utilizo de hecho esa misma frase, yo digo, overwhelmed, como saturada, como abrumada, es que a veces uno ya no sabe qué hacer. Y todo nos pasa de repente, entonces tú, a tu corta edad, cuando estás saturada, ¿qué haces? Respirar y entregar a Dios las cosas y ponerte en manos de Dios. Con esa frase nos vamos a una breve pausa, tú sabes cómo es la televisión. No, no se preocupe. Y volvemos en nuestro próximo segmento y continuamos conversando. Usted no se mueva porque pudiéramos pensar, una niña de 16 años que puede enseñarnos muchísimo, yo quisiera tener dos programas para seguir conversando con ella, pero nos queda todavía un segmento para seguir aprendiendo más de Valerie y de su proyecto. No se mueva, ya volvemos. De regreso, mis hermanos, nuevamente. Si nos acaba de sintonizar, estamos con Valerie Díaz, una niña de 16 años, pero que a su corta edad ha logrado grandes cosas. Estamos entrando en el corazón de ella, una jovencita católica de oración con grandes testimonios de Dios, pero sobre todo con un proyecto que procura hacernos conciencia de los valores y de la historia de nuestro país. Gracias, Valerie, de verdad, por estar aquí con nosotros. A ustedes nuevamente, a usted por la invitación, o sea, yo no voy a parar de decírselo porque es algo que conecta con los jóvenes cuando a veces yo doy entrevistas que son principalmente de lugares que aplican los valores, que promueven los valores a Dios, el día a día, o sea, las cosas positivas y sanas. A veces me hace sentir más conectada, más feliz, me gusta más la entrevista como le estaba comentando. Es algo que realmente me hace sentir muy bien porque sé que estoy promoviendo lo mismo que promuevo mi página. perfectamente y yo creo que tiene mucho que ver lo que tú haces, o sea, tratas de promover el turismo, los valores, la cultura, la historia, pero con tu base católica, con tu base cristiana, con Dios de fondo, lo que nosotros hacemos en vida integral. Aquí vienen políticos, influencers, sacerdotes, amas de casa, no importa, pero todo a la luz del punto de vista católico del punto de vista de la fe, preservando la vida, preservando los valores y sobre todo también esas virtudes cristianas que nos olvidamos de ellas. ¿Verdad que sí? Realzando también las grandezas de nuestro país. Yo quisiera preguntarte, Valery, ¿cuál ha sido tu mayor reto en este proyecto? Que apenas comienzas porque llevas tres años pero te faltarán muchos más. ¿Tu mayor reto que puedas compartir? Porque alguien dirá, bueno, es que le ha sido todo muy fácil a Valery. Probablemente no, probablemente ha habido trabas ahí en el camino, ¿verdad? Por supuesto, a veces las personas a través de las redes dicen, eso es muy fácil. Incluso como yo he tenido la oportunidad de entrevistar a la mayoría de los ministros y directores del país, a excepción de un par que me faltan, ellos siempre dicen, ay, eso es porque todo el mundo la conoce, ay, cuánto he hija de un político. Y yo realmente no soy hija de políticos. O sea, así a nivel... Eso es bueno saberlo. O sea, a veces los seguidores piensan que como tú estás de la mano tal vez del gobierno, lo cual... Yo realmente me apoyo del gobierno es para poder apoyar a esos jóvenes porque cómo yo puedo ayudar si yo no soy ministra de educación, si no soy ministra de juventud, si no soy presidente. O sea, si yo no soy un... Si yo no tengo la potestad de dar, por ejemplo, becas a los jóvenes, ¿cómo lo hago? Tengo que apoyarme de las personas que sí tienen la potestad de hacerlo para poder ayudarlos a los demás, a los que sí los necesitan. Entonces, el mayor reto sería el día a día, honestamente. ¿Cómo enfrentas ese tema? Que es un... Yo diría que, bueno, el mundo nos cambió en la cara y esta generación, tu generación, les toca enfrentar el tema de las redes y de estar tan expuestos con tantos medios y donde hoy en día se postea todo, se comunica todo, se divulga todo. ¿Cómo enfrentas tú como una niña con temor de Dios de una familia católica manteniendo tus valores, los comentarios en las redes, los ataques, esos haters ahí a veces, ¿cómo lo manejas? Realmente, gracias a Dios, el apoyo que yo he tenido, o sea, desde que inicié, ha sido, o sea, exorbitante, o sea, no hay otra palabra, ha sido una cosa extremadamente buena que hasta a mí me hace pensar, wow, o sea, ¿cómo es posible que las personas de verdad tengan tantos mensajes positivos, tengan tanto apoyo para dar, tengan tanto amor que entregar, o sea, tengan tantos mensajes buenos, o sea, yo no sé cómo lo hacen, yo sé que mi proyecto es bueno, porque yo sé que yo promuevo los valores y la educación, pero a veces yo me quedo pensando, ¿será que de verdad es tanto? porque es que de verdad me apoyan y de verdad yo estoy súper agradecida con cada uno de ellos, muchísimas gracias a todas esas personas que me siguen y hasta los que no, porque hay muchas personas que ven y no siguen, pero a todas esas personas y a todos los que me han apoyado. Hay algo Valery que yo no te haya preguntado y que tú sientas que es importante comunicar para tantos jóvenes que te siguen y que siguen a Televida que tú quieras comunicar. Bueno, como le dije, mi consejo, o sea, sería para mí un consejo, sería que siempre estén de la mano de Dios, honestamente, que siempre anden con Él, que siempre estén con Él, que lo tengan presente, que lo tengan sobre todas las cosas. Hay veces que con los problemas del día a día nosotros nos despistamos, se nos olvida, a veces estamos abrumados y decimos, ¿será que de verdad no nos está ayudando? Pero sí, todo lo que Él hace lo hace por un bien. ¿Quién diría que a veces usted? Usted se imaginó desde pequeña que usted iba a estar aquí tal vez en el día de hoy o cómo yo iba a imaginar que yo iba a estar aquí con usted, o sea, hay muchas cosas que a veces uno no comprende, pero Él las hace por un bien, entonces lo que más yo diría es que no pierdan la fe, es que siempre estén con Él y que al momento de que tengan un sueño, un deseo, unas ganas de hacer algo, bueno y positivo, por supuesto, háganlo, no lo dejen de hacer, es algo que vale la pena esforzarse por ello y si a ti te gusta, si a usted le gusta, usted es que tiene que, usted sabe, como que tomar responsabilidad y decir, ponerlo sobre las manos de Dios, mi proyecto desde el primer día está sobre las manos de Dios. Has hablado por mil años, mi niña, has hablado por mil años, como gran consejo, no perder la fe, no olvidarse que todo hay que ponerlo en las manos de Dios y que cuando las cosas están de las manos de Dios, siempre van a funcionar según su santa voluntad, mejor no lo has podido decir, finalmente, y brevísimamente Valery, para que oremos unos segundos, si estuviera Jesús aquí sentado, si no fuera Hermes, Jesús te estuviera entrevistando, cuando estuviéramos teniendo esta conversación, ¿qué tú le preguntarías con lo curiosa que tú eres? ¿O qué le dirías? ¿O qué harías de repente? Esa es una pregunta bastante fuerte, porque de tantas cosas que uno podría preguntarle a Dios, a Jesús, a veces uno no sabría cuál elegir, porque cuántas dudas hay en el mundo, en el cerebro humano. Pero si yo no tuviera que preguntar algo, desde mi punto de vista, o sea, como Valery Díaz, no Valery Díaz, no, Valery, la niña que se crió así, pues, wow, yo le preguntaría, no, realmente es que no sé, es que sería, es que tengo demasiadas opciones, o sea, sería, bueno, una sería, si de verdad la juventud va a avanzar, otra sería, si tal vez uno va a llegar donde uno quiera, o sea, tal vez algo personal, o sea, un deseo personal, ¿será que yo llegaré a donde yo quiero llegar? o ¿dónde yo terminaré? O sea, es que serían demasiadas preguntas, si el país y la educación va a seguir surgiendo, si el mundo va a prevalecer, o sea, si, o sea, serían demasiadas preguntas, o sea, Tus preguntas me hacen pensar, ¿qué piensas estudiar? bueno, yo realmente quiero irme por el lado de la comunicación social, así es, porque tienes muchísimo talento, y yo te felicito, por tu fe, por tus valores, y por esa valentía de comunicar a Dios a través de todo lo que haces, porque me decías, no es que no tenga un segmento per se, pero lo haces en cada momento, así es, tu gran consejo es, hacia los jóvenes, a no perder la fe, y encomendar todo a Dios, así que yo te agradezco con todo mi corazón, en este momento, aunque es el más breve, nosotros tomamos unos minutitos para ponernos en las manos del Señor, y para juntas, orar por tantos jóvenes, y tantas familias que nos escuchan, tantos jóvenes que estuvieron tal vez, en una crisis de asma como tú, algo que parecería tan pequeño, pero que te puede quitar la vida, o meterte en una desesperación terrible, entonces vamos a tener, un fondito musical, que nos ponen, allá arriba, allá arriba cerramos los ojos, y siéntete libre de, en dos minutos, elevar una plegaria a Dios, como lo haces desde tu cama, ah, perfecto, lo voy a hacer como yo lo haría todas las noches, exactamente, eso es lo que queremos, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, muchísimas gracias Dios, por cada cosa que me das en el día a día, gracias por permitirme estar en salud, por permitirme tener a mi familia sana, gracias por todos esos jóvenes que se están dedicando, que poco a poco van aprendiendo, se van desarrollando, muchas gracias por darme el alimento de cada día, gracias por darme un techo, una cama donde poder dormir, a mi hermanito, que es algo que yo siempre dejo saber, muchísimas gracias por todas las cosas, perdóname por los pecados que he cometido, por todas las cosas malas que tal vez haga, que no me dé cuenta, perdóname por cada detallito, que tal vez a ti no te guste, por los pecados de la carne, por todo lo que yo sé que tal vez esté mal, y a veces uno se deja guiar del mundo, por favor te pido que siempre me mantengas, a mi familia sana y salva, que por favor ayudes a esas personas, que lo necesitan, si hay personas que lo necesitan más que yo, y están en estado de desesperación, por favor quítame a mí y dales a ellos, amén, por favor Dios ayúdame a que mi familia siempre esté sana, que yo pueda tener un plato de comida, que yo pueda tener un techo donde dormir, una habitación, gracias por permitirme ser tan privilegiada, y yo sé que poco a poco, tú me vas a dar tu voluntad, para que yo pueda seguir esforzándome, aprendiendo, dame paciencia, respeto, responsabilidad, dame todos los valores que tú consideres necesarios, por favor te pido que me ayudes, en cada ámbito, forma de mi vida, gracias Señor, gracias Señor, y a ti que estás conectado, a través de la pantalla, o que nos vas a escuchar, en algún momento, a través de alguna de las plataformas, el Señor bendiga tu vida, que esta oración que ha hecho Valery, en nombre de todos nosotros, llegue hasta tu corazón, que Dios bendiga, a los tuyos, a tus proyectos, este canal, este programa, a todos y cada uno de nosotros, aquí presente, y a todos ustedes, suplicamos a ti Dios Padre, que nos des tu bendición, que junto a ella, nos concedas, el don de la paz, también acompañado, de nuestra Madre, María Santísima, y recibimos, esta bendición, y el don de la paz, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, hermosa oración, mi niña, sigue orando, sigue avanzando, nos comprometemos a orar por ti, tienes una casa, aquí, donde volver, donde venir, con tus proyectos, que llevan la misma esencia, comunicar a Dios, comunicar valores, virtudes, yo te felicito, ojalá muchos jóvenes, puedan hacer, lo que tú estás haciendo, muchísimas gracias Hermes, por la invitación, por permitirme estar aquí, por ayudarme a transmitir, y a promover, todo lo que yo hago, realmente en el día a día, gracias por esas preguntas, que de verdad me gustaron mucho, me sentí muy identificada, y honestamente, te quiero decir, que estás 100% bienvenida, cada vez que necesites algo, de mi punto de vista, sé que yo no tengo, un programa, donde yo te voy a recibir, tal cual, pero cualquier cosa, que necesites a través de las redes, como persona personal, o sea, aquí, yo siempre estaré a la orden, gracias mi niña, gracias a todos ustedes, mis hermanos, por estar con nosotros, me despido, soy tu hermana Hermes Félix, y te invito, a sintonizarnos, este próximo sábado, a las 9 de la noche, por el canal católico, de la familia, aquí están nuestras redes, arroba vida integral tv, arroba Hermes Félix, así que, nos volvemos a encontrar, este próximo sábado, buenas noches, a las 9 de la noche, y